¡Digio Pagrisa! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Ey! Acá mi compañía y dice que le salió Porque es una barrera Y su mamá dice que el coño se alaba Se rascaba y se rascaba Y su juego se alaba Y de con eso no vea Acá mi compañía y dice que le salió Porque es una barrera Y su mamá dice que el coño se alaba Se rascaba y se rascaba Y con su juego se alaba Y de con eso no vea ¡Ay! Se rascaba, se rascaba Y de con eso no vea ¡Ay, se rascaba, se rascaba! ¡Ay, se rascaba, se rascaba! ¡Ay, se rascaba, se rascaba! ¡Se rascaba! El Dios de la barriga El dios en la barriga El dios en la barriga Su dios en la barriga ¡Venga! A la rica como ya dice que me sañó Con las barrigas Y su mamá dice que gollito se alaba Se la cama encercaba Y lo bueno se alaba Y lejos en la barriga A la rica como ya dice que me sañó Con las barrigas Y su mamá dice que gollito se alaba Se la cama encercaba Y lo bueno se alaba Y lejos en la barriga ¡Ay, se la cama, 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 ¡Gracias! 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 ¡Que mueve tu quesito, que mueve tu quesito! ¡Que mueve tu quesito, que mueve tu quesito! ¡Que mueve tu quesito, que mueve tu quesito!